Bueno, vamos a comenzar. A la cuenta de tres, vamos a hacer aplausos, gritos, silbidos, ruidos, escándalos, quilombos, pegarle al de al lado, tirate un pedo, hacé algo. Tené bebé en brazo, tiralo a la mierda, aplaudí también. Las chicas, agárrense los pelos. Las viejas no, que se les sale el plumero, dale. El hombre que no aplaude y no se divierte, es porque la mujer se divierte con todos los vecinos. La mujer que no aplaude, ojalá que quede embarazada y que no sepa de quién. Del viejo los cubanitos. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres, aplausos, gritos, silbidos, el que no aplaude con gana, llueve hasta el último día que te vayas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ponele más gana, las palmas, dale, dale! Pará, pará, pará. Hay gente que no hace una mierda. Hay un gordo que está allá arriba, grandote. No te regalé, porque ya te vi. Al que me conoce sabe que yo veo para todos lados. Voy a mirar uno por uno. Al que enganche que no hace palma en este momento. ¡Ay, la, la! Lo voy a agarrar para la cagada una hora. Se va a enojar, me va a querer cagar trompada. Yo voy a estar hecho mierda en el suelo y te voy a seguir basuriendo. Vos tenés maldad, yo soy el hijo menor del cuco. Ahora vas a ver. Encima yo voy a señalar a la persona donde esté parado y toda la gente en coro le va a gritar ¡Puto! Y cada vez que lo vean en la peatonal, en la rambla, en la playa, van a decir ¡Ahí va el puto! ¡Listo! A la cuenta de tres aplausos con ganas. Más vale que hagan gritos y ruidos. Quiero que se llene. Estoy recién empezando. Amiga, tapate la boca, hija. Ya sé la medida de la cosa que te mandaba, ¿en serio? ¡Claro, amiga! Ya de puta, boludo. Un olor a culo llegó hasta acá. ¡Aplausos, gritos, amigos! ¡Aplausos, gritos, 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 gritos! ¡Aplausos, gritos, 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 gritos! ¡Abo acá! ¡Faila, baila, baila, baila! ¡Todo el mundo! ¡Que se suje malas palmas con la música! ¡A ver, va! ¡Ale, con ganas, con ganas! ¡Ale, dale! ¡Que se suje malas palmas con la música! 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 ¡Listo! Señoras y señores, voy a presentar a nuestro colega. Se llama Sebastián. Tiene un gran futuro por delante, ya que por atrás se lo di todo yo. ¡Todo no! El futuro, el futuro artístico. Señoras y señores, él y todos sus hermanos, gracias a mí, ¡están en la droga! ¡No! ¡En la droga no! ¡En la droga no! ¡En la droga no! ¡En la droga! ¡En la gloria no! ¡Me equivoqué! ¡En la gloria! ¡Sí! ¡Sí! ¡La gloria la vieja que le vende la bolsa a este! ¡No! 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 ¡No se salió! ¡No! 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 ¡No me drogón de mierda! No, yo no me drogón. ¡Este re drogón! El otro día fue el cumpleaños de mi hijo. Le regalé un perfume. Decía Paco, se lo quería fumar. Fuimos al bingo. La mina gritó ¡Línea! Se paró. Remaneja. ¿Dónde, amiga? No! Yo estaba buscando dónde estaba la línea. Fuimos a jugar al pool y le digo, pásame la tiza. Tenía todo en la nariz verde, boludo. Fue estaba en el palo del pool. Fuimos a comer a la parrilla. ¿Vio el bracero? Hola, villero. ¿Conocen el bracero? No hay cabeza, boludo Ninguno pa'l bracero Nosotros vivamos No, vivamos Estábamos comiendo el bracero Y el mozo le dice que era una coca Sí, con hielo Me la mojaste, mato Le digo No le pietas a la gente Porque van a pensar Que yo me estoy drogando de verdad Bueno, te aviso Muy brotalo Un pedazo de cartón Sería lindo que vuelvas a la piatornada Bueno, bueno Pero aflojale a los golpes, dale Bueno, me voy a presentarme Ah, dale ¿Qué te pensás que tengo un chasquibón En la espalda yo, boludo? Bueno, entonces Presentame bien De la gente no se ría Bueno, rescatate, orejón pelotudo ¿Qué me pegás? Bueno, entonces rescatate vos Nene, te mira y dice Mamá, Mickey Mouse es re mal ¿Por qué Mickey Mouse? Dejá Ay, cerrarme la oreja Tanto barbijo que dieron pa' delante O sea, el barbijo en la nuca Así la tiró pa' atrás Bueno, bueno Dejá de pegar, puto Dejá de pegar Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Presentarme bien? ¿Qué? ¿Pegá? Pegá, puto Pegá, pegá Ah, te tengo cagando Gil de mierda Presentame bien Esto no va a quedar así ¿Cómo va a quedar? Se me va a hinchar, boludo Me pegaste como 10 veces, boludo Bueno, entonces Presentame y que la gente no sabía Ni... ¡VENGANZA! ¿Qué es venganza? Le dijo el ganso, la ganza Venganza Pero el pelotudo ¿Dónde está el otro estúpido? Venganza Sacate esa mierda de la cabeza Apareció una lámpara Hijo de su puta Le dijo el ganso, la ganza Venganza Y venía la ganza Y vos, ¿quién te llamó? ¿No sabés quién apareció? ¿Quién apareció? El ganso macho Eh, boludo Eh, pará, amigo, corre Lo de que no le podés Ha sido una broma Que te cagó el saldo, boludo Eh, casi me meté El huevo en la oveja, boludo ¿Quién te llamó? Saleme, pará, despegá ¿Quién te llamó? ¿Por qué entraste vos? ¿A qué te importa? No le pegué tan fuerte, boludo Le va a desordenar los huesos, boludo Y vos no te metás Que me dietici Me tenés cansado, boludo No te pongás la luz, boludo Se te ven los órganos en el piso Pará, pará Eh, este no va a quedar así Eh, pará Y vos no te pongás adelante Con esa panza va a ser un eclipse No estoy, gordo Que no, si en el barrio le dicen ciclomotor ¿Por qué? El tanque no le deja ver la bujía Marito está ahí Marito está ahí Ya ese Y usted aplauden a este puto, ¿no? No, pará, pará Ya vos, ya vos, ¿cómo te dicen? ¿Cómo? Cindy ¿Cin qué? Cindy Ente Vos está resarpado Levantá la mano Alza la rodilla Estamos oficiados por Mundo Marino Ah, sí Claro Le arrancá todo el brazo Mirá, no parece una bicicleta sin ruedas Pará, pará Hacé esto Olé Pero te agachaste Porque robaste la rodilla No, che, qué bien, boludo No, no te viste Estás más flaco, papá Ah, sigue acá Te bajó la panza, ¿eh? Ahora te tapa los huevos Eh, te estáis siendo huevos Así es No, mirá, tapáte un ojo Uh, se disfrazó de aguja Mirá ¿Qué estáis diciendo flaco? No, acá está Lino Pará, despegá Una vez más Adelante la gente Una vez más ¿Y qué? Una vez más ¿A qué? Ah, te estoy probando, gato Pará, hermano, pará Pará ¿Vos sabés qué pasa con vos? ¿Qué pasa qué? ¿Qué? ¿Vos? ¿Vos? Está re empachado Pará, despegá Pará, despegá Pará, despegá Vos sigues pegando Vos me tirás con cualquier cabajo Dejá al nene Dejá al nene Despegá No, no, no ¿Qué vas a hacer? No te saqué la gorra, pelotudo ¿No ves que los nene dicen Mirá, mamá Se enojó Calamardo Igual no le doy nada No ves que no me disinuó Acá las más cosas Pero mirá, mirá, mirá Los que son más viejos ¿Te acordás los pitufos? Gargamel ¿Qué te reí, vieja? ¿Qué te reí? Acá te voy a la gasta, Fred Mirá Mirá que atrevido, boludo Y vos no reaccionás Re atrevido con la señora, boludo Bueno, te lo muestro vos Mirá la cola de gato Quédate quieto Eh, la revela Pará, el gorro, el gorro El gorro Sin el gorro no soy yo Tomáte la Tomáte la Ah, mirá, vuelve, puto Tomáte la Tomáte la Pará, loco, ahora me voy Pará, mano, pará Pará, mano Me vas a romper la campera Pará, pará Oh, loco, lo vas a echar ¿O no, boludo? Pará, salame, pará Pará, amigo Esto es un espectáculo de humor Ya me cansé de escuchar la papilla Voy a trabajar yo solo Pará, pará Tomáte la Ahora en un pasillo ¿Pero por qué vas a laburar vos solo Si vos ya laburaste, puto? ¿Por dónde? ¿Qué puto? Ahora me tocaba a mí y a Cañito, ¿o no? Si él ya trabajó Sí, pero yo hace dos días que no trabajo Y no me fue bien Voy a hacer un show yo solo Vos también, tomáte la A mí no me pegué A mí no me pegué Vos me pegás, yo te hago una abeja asesina ¿Vos me haces una abeja asesina? Te hago una abeja asesina Te hago una abeja asesina ¿Así? ¿Así? ¿La boca? ¿Así? Casi, casi te como la boca vos No, pero yo quiero ir con Cañito Bueno, no tengo tu marido No, 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 no Pisa mierda, pisa mierda Pisa mierda, no hay que tener que llegar Yo allá hijo de puta Yo me quedo ahí con Cañito Chau, ahora no pasen de no salir No le den soy nota Ahora yo lo voy a hacer Yo voy a hacer un show diferente ¿Vieron lo que hice hoy? Bueno, ahora voy a bailar breakdance Porque levanten la mano la gente que ya me conocía ¡Vengan! ¡Acá cobramos más barato! ¿De quién se debe monetar? ¡Ese le va a pedir plata! ¡No le voy a pedir plata! ¡Fumo marihuana! ¡Mentira! ¡Y de verdad! Porque ayer me pidió uno a mí ¡Mentira! ¡Y lo fumó solo! ¡A mí no me jodió nada! ¿No te dio? No Bueno, a mí no me jodás porque yo no quiero... ¡Fue, pero no te perdés! Porque estamos destruidos en pelotas de yo Yo voy a hacer un show diferente ahora No, pero no Voy a tener que tener de otra manera ¡No, pero no, loco, eh! Yo filmé, vos ¿Qué pasa el lugar, boludo? Me sigue para todos lados ¡Ey! ¡Vaya! ¿Por qué? ¡Ey! ¿Lo hizo Alberto? ¡Ey! ¡Se lo ha de Esperalta! ¡Vá, Tacañito! ¡Pero! ¡Ey! ¡Jarro, pelo, huevo, loco! ¡Pero, loco, loco! ¡Re cargoso, este! ¡Loco, déjame trabajar! ¡Le pintó el puto, boludo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tomátela! ¡Te he pegado, puto de mierda! ¡No! ¡No le dejes pelota! Porque si no van a seguir interrumpiendo Y yo quiero continuar Voy a hacer otra cosa diferente, ¿viste? Si yo hago saltos mortales Salto vuelo Me violo en el aire Increíble, loca ¿Vos sos loco? No, loca ¡No, no, canchua! Corré la cara, la concha ¿Te digas, boludo? Me estoy dando aliento ¡Pija, tenés la boca! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Pito, pito, pito! Igualmente ese beso no me gustó ¿Por qué? Porque no cerraste los ojos O sea Tomátela que me está contagiando ya, los dos Los dos ¿Y vos qué te pasa? Yo soy el marido Encima te aplauden Alimentan a que ellos sigan interrumpiéndome Yo quiero hacer otra cosa No quiero que me interrumpan más Me tienen cansado ya ¿Y ahora qué pasó? Nos arreglamos Arrastrame a culo pelado por la playa No le den pelota Están pelotudiendo porque no me quieren dejar laburar Yo hoy necesito hacer otro show más Porque la verdad que no me está yendo muy bien Tengo que comprar al mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago, me cago Me cago, hijo de puta No le den pelota Aunque lo que quieran es joderme a mí ¿Cómo que haces? A ella le llevo papel No van a parar de interrumpirme ahora, ¿viste? Son así, más si ustedes ¿Qué te pasó? ¡Me cagué! Esa es una roquita que viene bien ¿Qué te pasó? ¡Ahora se limpia el culo con mis manos! No me está gustando esto a mí Ustedes se están divirtiendo Pero yo ahora estoy pasando de otra forma Mirá Lo que faltaba con ustedes es Michael Jackson ¿Qué es Michael Jackson? Pisé mierda No, yo soy Michael Jackson ¡Aaah! Tiene que causa, gracias Dejame caer por acá Dejame ir a interrumpir Buah Gracias Eh, chilenos Mirá toda la gente que vino, boludo ¿Cómo se nota que el espectáculo es de cómico, viste? Porque hay un montón de gente ¡Ay, mi fracón! ¡Chapada! Ya me están cansando, mía Oh, loco, mirá Está peleando El flaco está peleando, boludo ¡Eh! El flaco está peleando con el petizo Mirá, mirá, mirá El gordo con el petizo Está peleando Mirá, mirá Se agarró el gordo con el flaco Mirá cómo se agarraron Mirá cómo se agarraron Mirá, se están rematando Cuatro horas Se metieron todo, eh ¡No guarden, eh! Se mató a mi, con el gordo ¡Ahí va, eh! ¡Puto! ¡Ay, mirá! Bueno, me ríen tanto Pero dentro me salió a los dientes ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, los dos! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Boludo está re divertido! ¡Qué teren, pedoso! No sé qué, bolete los dientes Que no se te entiende lo que decís ¿Y qué es, pota? Pero yo no sabés ¿Qué es lo que pasa? Mirá qué divertido Como se pega los dedos, mirá ¡Tac, tac, 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 tac! Lo puede cambiar de dedo ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, 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 tac! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No ves? Mirá ¿De dónde lo sacaste? La compré ahí en la playa El innovador nuevo Que hay en el verano ¿Pota? Hay vendedores que venden cosas re locas ¿Y eso es divertido para vos? Sí, es re divertido ¿Qué te pasa? ¡Ay, fui a la playa, me entró arena! ¿A dónde? ¡Sopla, sopla, tengo una piedrita! Gracias, compa ¡Ajá, saluda, saluda! ¡Ajá, saluda! ¡Ajá, saluda! ¡Ajá, saluda! ¡Ajá, saluda! ¿Se ve que pasó por una camina esto Para me entró una piedra eso ¡Ajá, saluda! ¡Ajá, saluda! ¡Ajá, saluda!